Música Bueno, queridos amigas, estamos aquí ya, hemos llegado a Gasteiz, cariño Vamos directamente hacia la caseta, cariño Acabamos de llegar, nada, son las 11 y 20, más o menos Y vamos ahora mismo a la caseta, que es donde tenemos actuación a las 12 de la noche, cariño Aquí en pleno Gasteiz, en pleno Vitoria Aquí tengo a mis compañeras, a mis amigas detrás, cariño, ahí vienen Mis amigas, hola ¿Qué cuadro, cariño? ¿Qué? ¿De qué? ¡Ay, que las bragas! ¿Qué dices? ¿Qué me estás contando? Iba enseñando todos los culos, cariño Todo lojal, cariño Mira, la cosa es que te he dicho, lo de la bolita A ver qué dice la bárbara ¿Qué te pasa? ¿Qué bolita? Te ha refrescado, amigo Te ha refrescado, cariño Estoy demacrada Hace frío en este pueblo, cariño Déjame pasar aquí, déjame pasar por acá ¿Dónde estamos, amiga? Pues estamos en Vitoria En Vitoria a Gasteiz En Gasteiz, cariño ¿De dónde se acabó esto? ¿De dónde se acabó esto? Estas son las palinas en mi casa ¿Qué? Le viene la de la oreja de Van Gogh Ah, ¿es de aquí de Vitoria? ¿No es de Vitoria? Ah, no sabía Es de Nostia, Raíja No, no es de Nostia, Raíja No, las dos serán, cariño Las dos serán Bueno, pues vamos para allá Os vamos contando, cariños ¡Gracias!